de la Policía Nacional de Sandalio Durán, exalcalde del municipio de Puerto Wilches, celebró la decisión de la Policía Nacional de tener un cuerpo de carabineros en Puente Sogamoso. Como exalcalde y como líder de nuestro municipio, veo la mejor oportunidad que tiene Sogamoso, ya que fue un anhelo desde cuando yo estuve en la administración, de lograr comprar la policía. La preocupación que ahora asiste al exalcalde y a la comunidad en general en ese territorio, es el cierre de una empresa palmera que generaba unos 40 empleos directos, todo debido a la plaga llamada la pudrición del cogollo. Estamos en una problemática ahorita en las vacas flacas, porque la pudrición del cogollo, el PC, afectó a nuestro municipio y el desempleo está creciendo bastante. Recientemente ayer se cierra la extractora de brisas, inmediatamente pues salen 44 personas que quedan fuera de trabajo, porque ellos van a procesar el fruto, lo van a llevar a la extractora de Monterrey. Durán, quien es padre del actual alcalde de Puerto Wilches, Germán Durán, dijo que la seguridad es factor fundamental para la tranquilidad ciudadana.